El gobernador Arturo Núñez Jiménez recibirá el próximo jueves 5 de julio en la sede del Poder Ejecutivo. Adán Augusto López Hernández triunfador en los recientes comicios para elegir mandatario estatal. El encuentro tendrá verificativo a las 12 del día en las oficinas de la gubernatura y durante su desarrollo se tratarán asuntos relativos a la elaboración del anteproyecto de iniciativa de ley de ingresos y del correlativo proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, notificó el jefe del Ejecutivo. Cabe mencionar que el lunes López Hernández solicitó al gobernador Núñez una audiencia para abordar los temas antes señalados y en respuesta, mediante oficio, el Ejecutivo le propuso este martes la fecha y hora en que lo recibirá. En el documento dirigido al licenciado Adán Augusto López Hernández, quien de acuerdo a los resultados preliminares dados a conocer por la autoridad electoral local, obtuvo la victoria en los comicios del 1 de julio, el mandatario reafirmó su apertura para dialogar sobre temas fundamentales en el funcionamiento de la administración estatal. En ese sentido, el gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, ha dejado claro que el proceso de entrega-recepción se desarrollará cumpliendo a plenitud las responsabilidades y estando en la mejor disposición de contribuir a que sea una transición apegada a derecho y ordenada. De igual forma, ha expresado que el próximo gobierno contará con toda su colaboración, a fin de que la nueva etapa que comenzará a partir del 1 de enero sea para el bien de Tabasco y de México. Así también, el mandatario coincidió con López Hernández en el sentido de que el artículo 39 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado establece que en el año que concluye su encargo del Ejecutivo, la elaboración de los anteproyectos de iniciativa de ley de ingreso y del presupuesto de egresos deberán incluir las recomendaciones del gobernador electo. Noticias TVT